Tener conocimiento no implica estar manifestando espiritualidad. Desde la concepción en la mente del único Padre Creador, todos los seres humanos y formas de vida existentes de la creación se constituyen como seres espirituales de amor en estado eterno e infinito de aprendizaje y evolución, lo que implica que la esencia que motiva la concepción, el nacimiento y la manifestación de un ser vivo es el amor magnánimo, soberano y todopoderoso del único Padre Creador. Por lo tanto, es a través del ejercicio de servir en esencia el amor a todos y todo lo existente, como cada individuo aprende a multiplicar o bendecir el bien en todos y todo lo existente a su alrededor, ampliando paulatinamente su conciencia y alcanzando grados mayores de libertad, paz, armonía, felicidad y prosperidad en el viaje cotidiano y a la vez eterno de vida, aprendizaje y evolución que transita desde su concepción hacia la infinitud y la eternidad. Es el acto de amar lo que genera la amplitud de conciencia, el discernimiento y la capacidad de manifestación que el Padre Creador le otorga a cada uno de sus hijos y creaciones conforme a su evolución y capacidad para administrar la energía de vida pura, perfecta y prístina en la multiplicación de dicha luz atendiendo las necesidades del entorno y todas las formas de vida existentes de la creación humildemente, recibiendo la sabiduría consecuencia de la experiencia adquirida a través del tiempo en el ejercicio del acto de amar a todos y todo lo existente y la devoción, el equilibrio, el discernimiento y la plenitud en la paz, la armonía y la felicidad en comunión con todo lo creado. El conocimiento que el individuo adquiere durante el transcurso de su experiencia en la vida cotidiana, independientemente de cuál sea el medio, no implica que dicho individuo se encuentre en comunión con su esencia divina interna y con su Creador. Conocer es una facultad que se obtiene gracias a la dádiva del Padre Creador que otorga, a través de las diferentes situaciones de la vida diaria, los instrumentos para alcanzar el conocimiento acerca de la vida en manifestación en determinado sector de la creación, o dicho de otra forma más sencilla, conocer algo o alguien en un momento determinado de la propia existencia en la vida cotidiana es una consecuencia del amor del Creador que ofrece un medio para que el amor inmanente en uno mismo pueda manifestarse hacia aquello que es conocido y que comparte y facilita nuestra evolución y nuestro aprendizaje en la evolución hacia un estado de conciencia más elevado. El nivel de evolución y de conciencia no lo determina el conocimiento alcanzado, sino la capacidad del individuo de administrar lo más sagrado que es la energía de vida del único Padre Creador y Soberano, en el hecho concreto de multiplicar el bien en todos los ambientes y coordenadas de tiempo y espacio, en armonía y comunión con la manifestación de la espiritualidad en el acto de amar, que es lo que en definitiva define el nivel evolutivo y de madurez espiritual de cada ser humano. Por lo tanto, independientemente del grado de evolución espiritual que tenga cada ser vivo o ser humano, nadie tiene autoridad sobre el conocimiento espiritual adquirido excepto el único Padre Creador Todopoderoso, de quien devienen todas las dádivas recibidas por todos los seres vivos de la creación, incluyendo a los seres humanos. La pureza y la transparencia del alma definen y condicionan la evolución de la conciencia del individuo, que se elevará o no conforme y como consecuencia del trabajo individual e interno sobre la transmutación en luz a través del acto de amar. De toda ilusión, falsedad, mentira y toda manifestación errónea egoísta, tanto sea la misma en pensamiento, sentimiento, palabra o acción. La claridad de mente y espíritu, la sabiduría, la voluntad y la fe del individuo se incrementan, profundizan y agudizan cuanto más amor el individuo es capaz de compartir, irradiar y manifestar hacia su entorno y sus semejantes, como así también todas las formas de vida existentes que evolucionan junto a la humanidad. En la medida que la conciencia del individuo se eleva, la frecuencia vibratoria de la energía de vida presente en dicho individuo lo hará también, generando estados de paz, armonía, libertad y prosperidad más profundos, amplios y duraderos. El aumento de la luz consecuente al acto y el ejercicio consciente, humilde y devoto de amar a todos y todo lo existente, generará la llegada de más luz desde el único Padre Creador, ampliando el conocimiento, el discernimiento y la voluntad del individuo en estado de aprendizaje y evolución infinito y eterno. Cuando el individuo aprenda a revertir, transmutar, trascender y redimir cualquier error, falsedad, impureza, ilusión, maldad o apariencia de su mente, a través del acto de perdonar, olvidar, ejercer la tolerancia, la paciencia y la misericordia tanto hacia sí mismo como hacia los demás, ejerciendo constantemente el acto de amar, conseguirá subordinar su ego a la autoridad de su propia divinidad de luz y amor, dando lugar a su manifestación plena sirviendo de forma impecable al Creador Supremo, amando, sirviendo y atendiendo las necesidades de todos los semejantes y seres vivos existentes. La verdadera autoridad sobre lo espiritual deviene de la comunión con el Padre Creador Supremo y su amor hacia Él, manifestándolo al prójimo, al semejante y a todo lo existente manifiesto e inmanifiesto. El amor es la fuerza más poderosa del universo y lo único real y verdadero de donde surge en la perfección y todo lo bueno, puro, santo, sagrado, divino y perfecto del único Padre Creador, todopoderoso y supremo. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.